Mi amigo Arcel se piensa que está solo en nuestro servidor Así que me transformaré en una chica gamer para trolearle Y hacerme pasar por su hermana pequeña ¿Me descubrirá? Por aquí tenemos la nueva casita de Arcel Que se ha hecho en Death Bank Y Arcel se piensa que está solo en el servidor Ya que le he dicho que me he ido de vacaciones Como podéis ver, Thanos se acaba de ir de vacaciones Hace exactamente un día Y estoy por aquí en Death Bank Y lo que voy a hacer es ir construyendo poco a poco una nueva casa Pero lo que no sabe es que eso ha sido una mentira para trolearle Entonces ahora es el momento perfecto e idóneo Para aprovechar que no me puede trolear ni me puede hacer nada Así que a ver, vamos a ver dónde está nuestro querido Arcel Esta es lo que vendría siendo su casa Parece que está poniendo el suelo de su casa Ya que la está construyendo Así que lo que voy a hacer es transformarme en una chica Y ahora me podéis llamar Arcelina Así que vamos a ir a la casa de Arcel Pero no quiero que me vea, vale Arcel, ¿dónde está? Vale chicos, estoy por aquí Vamos a terminar de colocar por aquí todo el suelo Al menos lo que me dé tiempo Y voy a empezar a hacer unos cultivos, ¿vale? Porque es también lo que me gustaría obtener Vale, Arcel está por aquí Como veis, está poniendo el suelo Así que sin que me vea Lo que voy a hacer es empezar a romperle los cultivos Y antes de que salga Me voy a poner en espectador para que no me vea Vale, me quedan 10 No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar ¡Oh, si tengo mucho más! ¡Olé! Arcel está por aquí Acaba de hacer una puerta Y ya va a ver los cultivos Así que ahora que Arcel está viendo los cultivos Voy a romperle todo el suelo Vamos a hacer así, vamos a hacerle así Vale Eh, pero ¿por qué están rotos? ¿Qué está pasando? Vale, rompemos esto, rompemos esto Ahora rápidamente me pongo en espectador Y he dejado toda la casa de Arcel sin suelo Un poco raro esto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada ¿What? ¿Por qué no tengo suelo? ¿Por qué no tengo suelo? Así que me voy a poner detrás de él Le voy a meter un golpe ¡Ostras! No sé si me ha visto, ¿eh? ¿Por qué no tengo suelo? ¿What? ¿Algo me ha pegado? Le voy a romper por aquí todos los cofres Esto es raro, pero... ¿Y mis cofres? ¿Aquí había cofres? Así que me pongo así Le pongo un golpe y... ¿Aquí había cof... Tú, 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 tú ¿Quién me está pegando? ¿Alguien me ha pegado? Y no sé quién es Yo creo que ya ha sido suficiente troleo por el momento Así que voy a ir a la casa de Arcel Y le voy a decir Que yo soy su hermanita Así que voy a ir rápidamente a su casa Y a ver si Arcel me ve Acabamos de poner todo el suelo de nuevo Yo creo que me voy a poner por aquí Por la ventanita Arcel, estoy en casa Porque yo no... ¡Hola! Pero vamos a ver, ¿quién es esta? Así que vamos a empezar a hacer el ejército de los pollos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que me está poniendo pollos? ¡Para, para, para! ¡Eh, tú, tú, tú! ¿Eh, qué hace? ¿Qué hace? Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí No puedo hacer nada ¡Eh, tú, para! No me puedo mover ¿Pero quién es? ¿Pero qué hace? Así que voy a desaparecer Arcel no sabe dónde estoy Era yo preenchica y con menos culo que yo Pero de verdad, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me tira flechas, que me tira flechas Pero tú, sin vergüenza Y ahora voy a romper todos tus cultivos Pero vamos a ver, pero ¡Meh! ¡Meh! Pero que me está disparando, que me está disparando, que me está disparando Ven aquí, no entres, no entres, no entres ¿Pero quién es? Voy a hacer así, voy a hacer así Y ahora voy a desaparecer Pero vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás, cobarde? ¿Dónde está? Creo que Arcel ya empieza a estar bastante rayado Así que voy a ponerme por aquí Le voy a tirar otra poción ¿Qué está arriba? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que me quiere atacar, que me quiere atacar Pero no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahora voy a hacer así, ahora voy a hacer así Toma ¡Eh! ¡Que me están cerrando! ¿Qué me han cerrado? ¿Qué me han cerrado? Acaba de encerrar Arcel en Obsidiana Esto tiene que ser Dano, pero es imposible Dano me dijo que, 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 que Se iba a ir de vacaciones Arcel está sospechando de que soy yo El que le está trolleando Así que lo que he hecho es subir hace 5 minutos Una historia a Instagram En la cual supuestamente estoy de vacaciones En Instagram, en una historia Apuesto que está fuera de casa Es imposible que sea Dano Así que lo que voy a hacer es desaparecer Ahora que está viendo el móvil ¿What? ¡Eh! 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 ¿Se ha ido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, no la veo Y ahora que Arcel no sospecha de mí Puedo hacer lo que me dé la gana Así que vale, Arcel está por aquí los cultivos Así que voy a hacer una cosa Voy a colocarme por aquí Y donde estaba esto Voy a agarrar bloques de bedrock Pero estos no van a ser bloques de bedrock normal Sino que si ahora pongo bedrock rosa Hacemos así Y ahora la bedrock es de color rosa Así que voy a desaparecer Y voy a esperar a que Arcel Vea esto Para así encerrarlo Yo no sé dónde está ¿Es esto? ¿Por qué esto es bedrock de color rosa? Necesito que se coloque un poco más adelante ¿Vale? Creo que se está colocando Creo que... ¡Ahora! ¡No! 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 Salgo! ¡No! Ha caído en mi trampa ¿Qué? Arcel, ¿qué pasa? Barra, pan, eh, eh, eh Pero, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Espera un momento, Arcel está intentando banearme Pero lo que no sabe es que yo soy DanoMC Y no me puede banear Ahora te voy a dejar un montón de pollitos ahí Eh, para, 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 para ¿Qué es esto? 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 Así que lo que vamos a hacer es una cosa Voy a agarrar huevos de creepers por aquí Pero no son creepers normales Sino que son creepers de color rosa No puede ser ¿Creepers rosa? No, no, por favor, no, por favor, no, por favor ¡Ojo, le explota a Garcel, le explota a Garcel! ¡Ostras! No me lo puedo creer, de verdad Voy a poner un montón de creepers, voy a poner un montón de creepers Vale chicos, un truco, eh, un truco Voy a poner time, set, night, lo doy aquí Tu turu, tu turu, tu turu Arcel ha puesto una cama para protegerse Este tío, así que lo que voy a hacer es Hacer así, incendiamos a ese creeper y ¡Bumba! ¡No! Atención, voy a hacer un barco, no puedo ponerlo, no puedo ponerlo Así que dejamos aquí a Arcel Con su compañía de creepers Y está toda la casa de Arcel destruida En ese bloque ¡Oh! 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 Me he escapado, me he escapado Tío, mi casa, mi casa Voy a irme a la casa de Dano Que he colocado en este servidor Para que Arcel se piense que la voy a destruir Al igual que destruí la suya No me la puedo creer, bueno, bueno, eh, puerta ¿A dónde va? Va a cacer a Dano, va a cacer a Dano Para hacer lo mismo, ¿esa es mi hermana? Si es más fea que Dano me hace, eh, recién levantado De una siesta, vale, Arcel me está siguiendo Voy a darme algo de velocidad Para que Arcel no pueda perseguirme ¿Se ha puesto speed? ¿Qué? Esta es la casa que he colocado, evidentemente esta casa Es falsa, pero pone que es la casa de Dano MC No me lo puedo creer, la casa de Dano no puede ser Así que lo que voy a hacer rápidamente Voy a poner 10, voy a agarrar por aquí Una chita, seleccionamos esto por aquí Y ahora voy a rellenar todo esto Con arena que ahora Es de color rosa Así que esto lo voy a tirar encima De la casa de Dano y le voy a echar La culpa a Arcel ¿Por qué hay arena rosa arriba? Oh, espera un momento Pero si tenemos Arcel por aquí, ¿qué te pasa Arcel? ¿Qué te pasa? A ver, voy a escuchar lo que está diciendo Arcel Para, 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 para No, 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 me está diciendo que pare Pero para, ¿por qué? Pues le pongo un creeper ¡No! No me lo puedo creer Ha destruido mi casa con el creeper Quieta, 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 quieta Vamos al Discord ¿Me está diciendo Arcel que vayamos a Discord? Pues vamos a Discord Pero voy a tener que ponerme un modulador La voy a llamar Así que antes de entrar a la llamada en el Discord Voy a probar moduladores A ver, este no me gusta A ver, este otro A este tampoco A ver, yo creo que este puede quedar perfecto Así que ahora vamos a entrar a la llamada Vale, ya está en el Discord de Dezvan Ahora la voy a llamar ¿Hola? Eh, ¿hola? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Eh, pues yo soy tu hermanita ¿Cómo que mi hermanita? Si mi madre no me ha dicho nada ¿No me ves en mi cara? ¿Soy tú? Pero si eres más feo ¿A qué tiro toda la tenet encima de la casa? ¡Que no, que no, que no, que no! Es que no puedo ni banearte Bueno, pues porque soy tu hermanita ¿Y qué tiene que ver? Pues porque los hermanos no se golpean Se quieren Y tampoco se quema la casa Y se destruyen y se encierran Bueno, pero lo de la casa Eso no fui yo ¿Cómo que no? Si lo he visto Eso me dijo mamá Que hicieras eso la casa Porque te portaste más Si eres mi hermana Demuéstrame ¿Qué hay para comer hoy? Hoy hay... Tacos Venga Vete de servidor Mentirosa Pero si, mira Hacemos una cosa ¿Cómo sabes mi nombre? Pues porque soy tu hermana Pero soy impostora Yo me voy del servidor Un trato Que tienes que dar 10 diamantes Pero si voy full hierro Y 100 ni 50 ni 1 Vete, te va a pasar Vete, vete, vete Impostora Arcel no ha aceptado mi trato De darme 100 diamantes Yo creo que se ha creído bastante bien Mi voz Por el modulador Etcétera Así que Arcel Espera, Arcel que está intentando Está intentando quitar la arena Eso no es una buena idea Ya que si hacemos tal que así ¡No! Toda la arena Va a caer encima De la casa de Dano Toda la arena Está cayendo en mi casa A ver Arcel ¿Cómo me explica esto a mí? No puede ser Madre mía Así ha quedado La casa A ver Arcel ¿Cómo me explica esto a mí? El día que venga de vacaciones Y vea esta casa Me va a matar Me va a destrozar Voy a volver ¿Dónde Arcel? Y le voy a preguntar Si quiere que quite toda la arena ¡Eh tú! Ven aquí Te dije que no tienes la arena Te dije que no tienes la arena ¿Quieres que la quite? Quítala Quítala toda la arena Pero esta arena Ahora se la has puesto tú ¡Has sido tú desgracias! Hacemos una cosa Yo la quito Pero tienes que decir Lo que yo te diga ¿Vale? Vale Pero venga rápido Por aquí tengo un libro Así que voy a ponerle Arcel Unas letras Para que las lea Y no se va a dar cuenta De lo que está diciendo Así que voy a poner Yoteng O el pi Topeño Y esto lo tendrá que decir Cinco veces Vale mira Tienes que decir esto Cinco veces ¿Vale? Vale Yo tengo el Yo Yo tengo O el pi Tope Queño Yo tengo el pi Tope Queño ¡Me he dado cuenta! Estúpido ¿Cómo reclacenme esto? ¿Viste esto? ¿Pero cómo tienes permisos en de...? ¿Cómo tienes permisos en nuestro servidor? ¡Rito hermanita! ¡Quítame esto! ¡Quita todo! ¡Quítalo! Si hago así ¿Qué pasa? ¡No! ¡Sí hombre! ¡Sí hombre! ¡No me lo puedo! ¡Pero qué! ¡Ostras! He reventado toda la casa Y Arcel se ha muerto Y ha perdido todas sus cosas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ven aquí Ven aquí Cobarde Arcel está literalmente flipando Espera Me está persiguiendo Me voy a meter a la mina ¿Qué hace? ¿Qué hace la mina? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me voy a meter a la mina Y aquí voy a trolear a Arcel Ven aquí Ven aquí Cobarde Me está persiguiendo Me está persiguiendo Me está persiguiendo Así que vamos a empezar A sumonear un montón de bichos No me lo puedo creer No me lo puedo Ven aquí No, 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 no Sí hombre Vamos a tapar esto por aquí Vamos a tapar todo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ven aquí Y ahora lo que voy a hacer Es transformarme en un Enderman ¿Qué? Arcel, ven aquí Ven, 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 ven Ven, ven, ven Arcel, ven aquí Con esto puedo distra... No me lo puedo creer No, no, no ¡Me he quedado! ¿What? Estoy aquí en mi casa No me lo puedo creer ¿Qué haces tú aquí otra vez? De verdad déjame ir Arcel, te tengo que decir una cosa ¿Qué pasa? No estoy de vacaciones Mira, vete a tomar por sal De verdad Es un auténtico juego Troleado No